... Hace 10 millones de años, unas criaturas se ponen de pie. Estos extraños mamíferos están en peligro. Tienen pocas posibilidades de sobrevivir. Tienen que defenderse y adaptarse. Inventan, caminan, recorren la tierra y los océanos. Exploran y conquistan el mundo. Somos sus hijos. Tanto si nuestra piel es blanca como negra o tostada, todos descendemos de una única y misma familia. Diez millones de años son 500.000 generaciones. Nuestros antepasados han transmitido sin descanso su saber a sus hijos para que llegue hasta nosotros. Hoy este saber es lo que nos permite remontarnos hasta ellos, escarbar en nuestro pasado y encontrar sus huellas. Esta es la extraordinaria odisea de nuestra gran familia. La odisea de la especie. ¿Cómo empieza esta historia? ¿Quién fue el primero de nosotros? ¿Y cómo llegó? Un mono extraño está a punto de nacer, algo distinto a los demás. Sus padres viven en los árboles. Duermen en las ramas por miedo a los predadores que merodean por el suelo. Él no. No vivirá como ellos. Dejará los árboles y se levantará sobre sus patas traseras. Su audacia le empuja a explorar el mundo de abajo. Tiene que descubrir otra forma de vida. Llega el primer prehumano y va a cambiar la faz de la Tierra. El viaje va a empezar. Debemos remontarnos en el tiempo. Imaginemos. Estamos a menos 10 millones de años. Los dinosaurios ya han desaparecido hace 50 millones de años. Pero otras formas de vida cada vez más complejas siguen desarrollándose. Los mamíferos se multiplican. La deriva continental ha ido dando a la Tierra su configuración actual. Sin embargo, África y Arabia siguen desplazándose hacia el noroeste. En los grandes bosques africanos viven y se reproducen varias especies de primates. Estas poblaciones de simios caerán en la trampa de una catástrofe natural. Cediendo a la presión de las fuerzas telúricas, el continente africano se parte en dos, dejando aislados a los monos. Se forma la falla del Gran Rift. Al oeste de esta falla, una formación montañosa impide el paso de las lluvias. Al este, un altiplano y más lejos el mar. La falla se convierte en una barrera de cientos de kilómetros. A ambos lados, la vida seguirá caminos totalmente distintos. Los monos supervivientes se dividen en dos grupos, los del bosque y los de la sabana. La peor parte se la llevan los de la sabana, ya que debido al cambio climático, los árboles casi han desaparecido. Los simios de la sabana se encuentran en peligro de extinción. Los distintos clanes diseminados se reparten los pocos árboles que quedan y se aferran con desesperación a los últimos recursos de la vida arborícola. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero la vida en los árboles es una trampa. Se pasa hambre. Hay que bajar o morir. El primero de los nuestros nacerá en estas difíciles condiciones. Sus padres no tienen con qué alimentarle. La sabana se abre hasta el infinito, llena de peligros. El primero tiene miedo. Podría renunciar y esperar, pero le posee un extraordinario instinto de supervivencia. Ninguno de sus antepasados lo había hecho antes. Correrá un enorme riesgo. Su desgracia le empujará a hacer un descubrimiento prodigioso. El primero mide un metro treinta y a cuatro patas por la sabana. No sabe a dónde va. Tiene que levantarse sobre sus patas traseras. Y entonces ve. Puede ver. Puede observar. Pero si quiere desplazarse, vuelta a empezar. Su posición le impide ver. Entonces tiene una segunda intuición. Avanzará, pero de pie y durante el mayor tiempo posible. Ya está. Ya está. Ya es pípedo. No es una actitud natural para un simio, pero funciona. Ahora ya no es un mono. Se llamará... Horrorin. Los primeros pasos le dan seguridad. Quizás hasta sienta el placer de la novedad. Desde ahí arriba, Horrorin se siente más grande, más fuerte y puede ver a los suyos desde lejos. Empieza la larga marcha. Horrorin confía en su intuición. Tiene que encontrar comida y un nuevo refugio. Vale. Pero pronto aparece el cansancio. Se le cargan las piernas. Con esta forma de andar le duelen los músculos de la espalda. Tiene que pararse con frecuencia y recuperar fuerzas. Inevitablemente, unos colmillos afilados están al acecho, listos para devorar a cualquier ser débil o aislado. Será nuestra peor pesadilla durante todo el camino. En estos tiempos salvajes, la vida pende de un hilo. Nadie sabe realmente cómo defenderse de los predadores. Cada uno se salva como puede. La familia de Horrorin perderá muchos de los suyos por el camino, durante el día y también por la noche. Pero no importa. Mientras sean lo bastante numerosos para reproducirse, la especie continuará.